Y para las siguientes imágenes, tenemos que seguir en Nueva York, en Manhattan ahora, también para poner atención a estas imágenes. Ese joven sin camisa que se acerca sigilosamente por la espalda a ese hombre, por cierto, 57 años tiene, y le arrojó sobre la cabeza líquido caliente, causándole quemaduras de segundo grado. La víctima se dio rápidamente a la vuelta, sorprendida, y se tropezó golpeándose contra el suelo. Simultáneamente, el sospechoso huye a toda velocidad, todavía lo está buscando la policía, quien confía en localizarlo y atraparlo difundiendo este vídeo.